Hola amigos, hola amigas. Espero que estén todos bien, genial. Me gusta ver los reels que hay, me divierte mucho y me hace muy feliz de ver a la gente feliz también. Entonces, esas son las cosas que me motivan. Me sacan una sonrisa porque lo hacen con cariño y para mí, aunque ustedes no lo creen, tiene mucho sentido emocional por lo menos de ver cómo luchan e intentan caminar, seguir, porque eso es importante. Salir de la monotonía y hacer cosas creativas que ayuden a la pareja, a uno mismo, a los hijos. Estos son enseñanzas de vida. Entonces, gratitud y felicitaciones a todos ellos. Gracias por todo. Los quiero mucho. Chao.